Gracias, diputado presidente. Únicamente para manifestarme en torno a los trabajos que realizó la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, con respecto a la Ley de Ingresos, pero principalmente al presupuesto de egresos. De la Ley de Ingresos, que ya fue aprobada por esta soberanía hace unos minutos, únicamente reiterar lo que ya mencionó en esa tribuna la diputada Gabela Angulo, en el sentido de que no se incrementó el impuesto al hospedaje y también señalar que no hubo ningún incremento en el impuesto sobre la nómina, por lo cual los ciudadanos pueden tener la tranquilidad que de cara al próximo año, en materia de ingresos, no se generaron nuevos impuestos ni derechos. Con respecto al presupuesto de egresos, esta legislatura se ha aserciorado que este presupuesto de egresos favorezca a las familias quintanarruenses y que se hayan impulsado políticas públicas orientadas a mejorar sus condiciones de vida para que el próximo año en el ejercicio del gasto se oriente a proyectos de inversión que produzcan bienes y servicios a la comunidad. Un presupuesto de egresos que se encuentra basado, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera, en el modelo de presupuesto basado en resultados y evaluación al desempeño, sustituyendo el antiguo modelo de programas operativos anuales. El presupuesto de egresos para el próximo año 2018 será del orden de 28.415.664.155 pesos, de los cuales me permito destacar que para impartición de justicia será un presupuesto de 1.458.019.467 pesos, que para el rubro de salud se destinará un presupuesto de 3.122.869.968 pesos, de los cuales hemos, además de incluir un presupuesto de 100 millones para los gastos de operación del Hospital Leche Tumal, también se ha etiquetado un presupuesto que permita en el próximo año poner en operación el área de oncología para la aplicación de quimioterapias para los niños de Cancún, en el Hospital General que se encuentra ya funcionando. En el rubro de educación se van a destinar en el 2018 8.330.556.760 pesos, que comprende educación básica, media, superior y educación para adultos. Otra importante obligación contenida en este presupuesto de egresos es la previsión de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionada por la ocurrencia de desastres naturales, tal y como lo establece el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades y los municipios, y que para el año 2018 corresponde a la suma de 4.071.107 pesos. En cuanto a las participaciones y aportaciones a municipios del Estado, el recurso previsto en el presupuesto de egresos asciende a 4.202 millones de pesos, 888.796 pesos. También hay que agregar que este dictamen que hoy está puesto a consideración de los compañeros integrantes de la decimoquinta legislatura no fue aprobado tal como fue turnado a esta legislatura por el Ejecutivo Estatal, ya que en diversas reuniones de trabajo la Comisión de Hacienda realizó modificaciones a este presupuesto de tal manera que pudiéramos garantizar el presupuesto para el proceso electoral del próximo año, así como también generar las previsiones suficientes para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Por lo cual, con esto, la Comisión de Hacienda cumple con su labor de vigilar que el presupuesto de egresos esté destinado en beneficio de los ciudadanos y no sobra decir que en este presupuesto transversal una parte muy importante va a estar considerada al tema de la seguridad pública que tanto afecta y tanto daña la vida de los quintanarruenses. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.